Habla de este momento cara a cara Bermúdez. Briones García, en edad un año más para García, en cuanto a la altura una pulgadita más para Briones y el alcance una pulgadita también más para César Briones, que es el único que a nivel profesional ya ha actuado, está debutando el día de hoy Rodrigo García. Estamos en Monterrey, Nuevo León, Isra. Así es, señores y señores, la Sultana del Norte esperando que venga el campanazo para que comiencen las acciones. Este es Rodrigo García, este es César Briones, uno de Santa Catarina, Monterrey, Nuevo León, con el otro de Saltillo, Coahuila. Esto en el béisbol, cuando se enfrentan los sultanes contra los aramberos, se pone la cosa que arde, es un clásico. Listo, suena la campana, todo queda en la voz de Andrés Bermúdez. Campana, campanita de este primer choque del día de hoy, de Blanco, anda Briones, de verde anda. Rodrigo García, que está haciendo su debut a nivel profesional, ya atacando Briones, pero lo estaba esperando bien ahora Rodrigo García, con los golpes de martillo ahora en el piso, está Briones, y bueno, de debutante poco para este muchacho, miedo escénico, cero, señores. Excelente takedown con el double leg y después trata de castigarlo con el ground and pound. Ahora está en la posición, tiene una guardia mariposa, ya cierra la guardia Briones. Se nota la diferencia de tamaño, no fue solamente en la balanza, sino también la diferencia en la jaula. No le importó mucho a García que lo tiró al piso, pero sí se nota la diferencia de tamaño. Y ahí está, ahí está precisamente García tratando de capitalizar el derribo, se lo pega al cuerpo, Briones evitando ese golpeo, que pueda castigarlo con el ground pound. Y Briones con esa guardia, perfecto, busca la jaula para poder pararse. Con el double under, otro takedown, ya está en la posición de 100 kilos, tiene que tratar de, como decís vos, Andrés, capitalizar la posición y sumar puntos frente a los jueces. Ojo que ya estaba agarrándose Briones de la jaula y en par de ocasiones el referee le llama la atención. Grabe lo que estaba haciendo Briones. Esa es la reja, ¿no? Claro, es lo que tiene el juego de reglamento. Todos tenemos una advertencia. Pasa lo mismo con los golpes genitales, con los dedos en los ojos. Uno sabe que no puede hacerlo, pero muchos usan esa advertencia. Castigando con ambas manos, Rodrigo García, que además trajo bastante público para esta batalla. Otra vez con el double under, va a buscar otro takedown, ¿eh? Buscándolo, pero bueno, le volteaba la tortilla por momentos. Ahora César Briones, este es el primer asalto de esta batalla. Combate a América, señores. Estamos haciendo un terreno de Bolivia, está otra vez castigando ahora sí con ambas manos, buscando también con los codos. Ahora Rodrigo García, tratando de cortar a su rival. Es buenísima la estrategia del debutante que no lo dejó en ningún momento pararse a Briones. Recuerden que Briones viene del karate y del kickboxing. Es muy bueno en el striking, tiene muy buenas patadas, muy buenos golpes de puño, pero García no le dio distancia. El tema de estar encima de su rival ha funcionado, Rodrigo. Y otra vez se no lo cuenta. Cuidado, cuidado, señores, que de nuevo activaba ahora el botón de la candelita con esa metralleta de golpes. Rodrigo García está debutando, pero no parece el hombre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Israel. Donde decía, y ya lo escuchábamos previamente, he entrenado con los mejores de México. Eso, aunque no hayas debutado, Gastón te va curtiendo, te va dando experiencia. Y en este momento este chamaco de miedo, nada a lo que es. Briones le salió un torbellino que no ha sabido torear. No, por supuesto, él entrena en Lions Alpha Team con Inno Marroquín, entrena con Levy, entrena con el Beche. Tiene un montón de peleadores muy buenos que tienen un montón de experiencia. Y a veces las peleas son más duras en el gimnasio que arriba de la jaula. En este momento Briones cierra la jaula, cierra la guardia y trata de controlarlo. Debería intentar pararse para que no lo siga castigando García, que hasta ahora tuvo tres minutos con un gran desempeño, gran debut para el muchacho de Monterrey. Hasta el momento, sí señor, gran debut para Rodrigo García, mostrándose con un tespo impresionante. Los golpes de martillo de nuevo sobre Briones, otra vez atacándolo con ambas manos. La monta completa ahora, la monta completa, la mano derecha eléctrica ahora de Rodrigo García. Pendiente de referir, cuidado. Dos anchos, va a buscar a Mataleón, lo tiene que estirar. A ver, a ver señores, ¿será que tampea Briones? Parece que sí. Es profunda, es profunda, me parece que se termina, me parece que se termina, sí es profunda, tiene que apretar. No tiene ningún gancho en este momento, está buscando la sumisión en lugar de la, está buscando la sumisión en lugar de buscar la posición primero. Debería posicionarse con los ganchos y después tratar de buscar al Real Naked Show. En este tipo de movimientos se ve la experiencia del luchador. Lo tenía, se desesperó y pudo escapar. Bueno, el etapa ahora lo castiga con ambos codos, el derecho y el izquierdo también. Bueno, una masacre hasta el momento. Si no se defiende lo va a parar el juez, si no se defiende lo va a parar el juez, tiene que defenderse. Defiéndete, tiene que defenderse. Enciéndete le dice el juez. Defiéndete, ¿no? Le decía, defiéndete. Es que no está atacando, simplemente se está cubriendo el rostro. Yo le escuché, enciéndete. No, que se encienda, más de lo que está, cuidado. Candela, candelita le pedía el juez. Colando los ganchos de nuevo, buscando colar ese gancho, 45 segundos para que finalice. Ahora sí, 45 segundos para finalizarlo. Tiene los ganchos adentro, excelente. Y ahí está, ahí está, señores. La victoria de Rodrigo García, debutando con todo el día de hoy por la vía de la submisión, Gastón. Gran debut. Esta es la forma de un empate de Américas. Hay que salir y dejar todo. Cuando decimos mucha más acción, hablamos de esto. Un debutante, un peleador que tiene 0-0, va y se la rifa, como dicen los mexicanos. La conciencia de hoy es de gran factura. Muchachito que estaba debutando y no le daba el miedo escénico. Para nada tenía miedo escénico ahí, parte de lo que fue esta batalla. Sí, para nada tenía miedo escénico. Eso es arrancando la batalla. Arrancando la batalla. Entonces es ahí donde Rodrigo García mostró que tenía muchas ganas de trascender. Y esto ya era un dominio total de parte del hombre de Monterrey. Nuevo León. Y aquí donde buscaba la primera ocasión el tema del Mata León, Andrés no lo pudo concretar. Hasta que ya después, me imagino yo, que el cansancio de César Briones ya no podía seguirlo. Sí, señor, con el Mata León de nuevo. Entonces la victoria para Rodrigo García, 23 añitos para él de acá de Monterrey. Ya decíamos, se entrena en el Lions Alpha Team junto a Nino Marroquín, un amigo también de casa. Y emocionante para un muchacho hacer su debut frente a su público, a su gente, y ganar por la vía de la sumisión en el primer asalto frente a César Briones. Pero más allá de eso, la forma, Andrés. No, la contundencia. La forma, la contundencia. O sea, el chico puede desesperar de repente un poco que puede traer tu rival. Él fue al frente y el factor sorpresa al final le da la victoria. Entonces ya hoy termina con heridas. Incluso ya el caso de César Briones. Ve el tajo ahí. Sí, en la ceja izquierda. Inmediatamente el referente se da cuenta y llama al paramédico. Eso es parte del golpeo con los codos. Son como navajas que entran al rostro y que cortan al rival. Por eso están utilizados el tema de los codos en artes marciales mixtas. Y celebra, celebra, celebra Rodrigo García. Que este es un día especial para usted. Tiene que recordarlo toda su vida con esta victoria. Vamos directamente con Tomás. Hay que oficializar la primera victoria a nivel profesional para Rodrigo García. Ladies and gentlemen, here is the official time. 4 minutes, 18 seconds of round number 1. Dames y caballeros, el tiempo, 4 minutos y 18 segundos del primer asalto. El ganador por su misión. Your winner by submission, Rodrigo García. Y ahí está la victoria, levanta los brazos. Ahí está Rodrigo García.